Hola mis bebellos, ¿cómo están? Miren, el día de hoy les voy a mostrar una fruta, no sé cómo la conozcan ustedes allá donde ustedes vivan, en su ciudad, en su país, pero acá en Ecuador, la ciudad de Malta, por ejemplo, a ver, camaronas un poquito más pescadas, si ven esta fruta, acá en Ecuador, en Malta, se la conoce como badea, badea, pero el día de hoy yo les voy a enseñar cómo nosotros, para qué sé yo, para cosechar, o para ya comérnosla, de qué punto debe estar la badea, un ejemplo, lo van a ver hasta aquí, miren, se ve súper verde, verde, esto significa que obviamente no está, y por el tamaño, se sorprende que tampoco no está, entonces miren, acá les voy a mostrar un poquito más lejos, más lejos, estas, ¿cómo crees? son súper enormes, totalmente deliciosas, y miren, aquí les quiero mostrar el punto en el cual nosotros podemos, qué sé yo, ya cortarla, ya para nuestro consumo, logran enfocar acá un poco cerca, tiene que estar esto así, madurito, así como ustedes lo ven amarillito, eso significa, mis plebeyas, que la badea ya está, entonces ustedes van a coger con, bueno, un playo, con lo que ustedes desean, y van a hacer esto, camarógrafo, logran enfocar acá, aquí, si ven esta cosita de aquí, ya saben, bella, la plebeya está cosechando badea, y luego se la atrapan en el hombro, se la ponen aquí, sonríe, se toman fotos para los paparazzi, miren, aquí ya tenemos una, un ratito, porfa, yo te a ver, miren, ya estamos cosechando la primera badea, pero, lo dejes enfocar así un poco, esto de aquí, se puede expandir más, mientras tú le hagas, qué sé yo, cañitas más allá, esto es como que, se pega, ¿me entiendes? va así, es como igual a la maracuyá, el zapallo, la sandía, pero esta crece de una manera, así, pero miren acá, miren, aquí hay otra badea, miren, si la ven súper ya grande, muchos van a decir, ay bella, pero ya está grande, ya es lista para cortar, no, tiene que tener esto, miren, si la van a ver, esto está verde, entonces todavía no la podemos cortar, pueden utilizar su tijera, lo que ustedes deseen cortar, miren, la de acá, por ejemplo, vamos a ver la de acá, la de acá, si ven, está amarillita, está madura, esta si acta para que la coseche, entonces vamos a hacer lo mismo, y miren, y ya tenemos nuestras dos badeas, esto por ejemplo, nos sirve para nosotros comérnoslas así, como sandía, como, como un, qué sé yo, como lo que tú te quieras comer, pero es muy delicioso en un jugo, es totalmente increíble, así que miren, yo me voy con mis dos badeas, que he cosechado, y bueno, pues déjenme saber en sus comentarios, cómo conocen, con qué nombre conocen esta fruta, es muy delicioso, nos sirve, y bueno, para que la oficina, me voy conmigo, y bueno,